Hola, esto es Capitalismo Revolucionario, soy Felipe Izquierdo Cuando uno viaja, o cuando uno está en su casa, tiene que tener en la mano derecha esto Esto En la mano derecha Y esto Esto En la mano izquierda Estos dos elementos Que son sacramentales Lamentablemente Yo ya salí del clóset Con respecto a mi catolicismo Y no puedo ser ecuménico No puedo ser ecuménico Lamentablemente, para mí la herejía es la herejía Punto Punto Y el Papa que hay ahora Y toda la Gran jerarquía católica es hereje Mundialista, globalista, progresista De la ONU Todo lo que ustedes quieran Es herejía pura El 14 de mayo No sé si se postergó o no Tienen un encuentro mundial Para hacer una sola religión Quieren hacer una sola religión Quitando la cruz Y tampoco Me gusta Ser ecuménico con los Con los evangélicos Porque Atacan permanentemente Con sus convicciones Que son unas convicciones Para mí Podría entrar en En todo esa Esa polémica De la argumentación Pero para mí Es como hablar con un peruano Hablar con un evangélico Como hablar con un peruano O con un argentino O con un boliviano Sobre temas limítrofes Yo soy chileno Y sé que Argentina Fue chueca En el tema De los De los límites Cuando estoy con el peruano El peruano tiene un montón De odio contra Chile Porque acusa Que Chile fue así Y los bolivianos igual Y yo sé que Chile Fue Fue respetuoso de la ley Fue respetuoso De los tratados internacionales En su momento Entonces Que las guerras No las buscó No buscó la guerra del pacífico Por dar un ejemplo Entonces Me pasa lo mismo Y es como estar hablando Con un peruano Para mí un evangélico Es como estar hablando Con un argentino Con un boliviano No podemos llegar A un buen acuerdo Porque yo sé Eso Eso La rectitud De De El evangélico Se mete al bolsillo O se lo O se pasa por la raja Como lo hizo Lutero Se pasó por la raja Quince siglos Quince siglos A todos los padres De la iglesia Los padres de la iglesia Los que estaban Los que sucedieron A los apóstoles Los que Mamaron la leche De Pablo De Pedro Y de todos De Mateo Y de todos los apóstoles Entonces No se puede En todo caso Les digo que Estoy haciendo Rosario Como les dije Hace como unos Cuatro días Atrás Cinco días Atrás Tuve la revelación De la gracia Santificante La El gran consuelo Espiritual Que significó Para mí Rezar el rosario Por primera vez En mi vida Como corresponde Y no he parado Desde aquel tiempo O sea Desde cinco días Atrás Llevo todos los días Orando el rosario Orando el rosario Maravilloso Maravilloso Son treinta y cinco Cuarenta minutos Al día Que me da Un equilibrio Me da Una tranquilidad Me da Mucha Mucha Fortaleza espiritual Porque el rosario Es una oración De mucha humildad Cuando uno Se llega a María Que es la reina De los ángeles La reina De los profetas La reina De los patriarcas La reina De los apóstoles La reina De los mártires La reina De los padres De la iglesia La reina De todos los sacerdotes La reina De todos los De todos los santos De toda la historia Y la reina De los ángeles Coronada como reina Del universo Y uno dice Bueno pero si este Este planeta Uno lo ve Es una cosa Cuando vi la foto Que sacó el Voyager No sé si era Voyager Algo así se llamaba Que iba hacia allá En camino Hacia Júpiter Hacia los Hacia los Hacia Saturno Los Los anillos De Saturno Y sacó una foto Del planeta Tierra Que era un punto Luminoso En medio del Espacio infinito Entonces uno dice ¿Cómo es la cuestión? Si el universo Es gigante Claro no es gigante Es inmensamente gigante Y pueden haber Infinitos universos Porque Dios Es así Es tan generoso Es como un padre Que no quiere abortar Es un padre Que dice No no voy a abortar Este hijo Que siga para adelante Que siga para adelante Que siga el embarazo Que siga esto O sea que haya Esta Esta plenitud de vida Pueden ser infinitos Los universos Ya me acordé De mi pecado Perdón Esto lo hago Para medir menos El vino Pero al final Me tomo como Diez de esto Media botella Media botella De vino Y estoy fumando Este cigarrito Que es un cigarrito Es un cigarrito De tabaco Tabaco puro Muy rico Y no alcanzo A fumarlo entero Porque me contamino Yo con medio cigarro Estoy listo Y con media botella De vino también Entonces Es la inmensidad Infinita Y saber que hay Un Dios trino Que se reveló Como trino Padre Hijo Y Espíritu Santo ¿Y qué es eso? Entonces Hay algunas metáforas Que yo he escuchado Que son metáforas Súper insuficientes Porque nosotros No tenemos la capacidad Para entender La Santísima Trinidad No tenemos Esa capacidad Entonces Cuando estaba Agustín Pensando en el misterio De la Santísima Trinidad Caminando por una playa De repente Se apareció un niño Y el niño Acarreaba En un baldecito De aquella época De García Ode Greda Acá En la zona De Cartago En la África del Norte Donde era Era eso Occidental Maravillosamente Occidental Era parte del imperio Del imperio romano No como ahora Que es una cosa Musulmana Y ahí Agustín Vio a este niño Que estaba llenando Entonces le dijo ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque tenía un hoyo en la arena Y iba Cogía el agua Y le metía el agua Al hoyo de la arena Entonces le dijo Es ridículo Se te está esparciendo el agua Se te está yendo por la arena Entonces dijo Al niño Es que trato de meter Todo el océano En este hoyito En la arena Ese es el intelecto Que uno tiene Entonces yo por predica He escuchado Una metáfora Con respecto al Padre Que el Padre sería Como una gran montaña Imagínense un Everest Mil millones de veces Gigante Un Everest gigantísimo Que es el Padre Inmóvil Absoluto Con la absoluta Belleza Absoluta verdad Absoluta bondad Absoluto bien Absoluta justicia Etcétera Todas las categorías De lo positivo Yo lo hice eso Hace tiempo Y no me acuerdo En este momento Son siete Siete características Que escribí en un libro Que tengo Tengo un libro de oraciones Un libro de meditaciones Que lo voy a compartir En mi canal propio Que ya empezaré a hacer videos Para mi canal propio Y Y entonces Desde las nieves eternas De aquella montaña Se genera un río ¿Cuál es ese río? El Hijo El Hijo El Hijo es engendrado Pero no creado Dice San Pablo El Hijo es engendrado Pero no creado Por lo tanto Es de la misma naturaleza Con sustanciar al Padre Por lo tanto Es eterno también ¿Cómo es posible Que eso sea así? No lo podemos entender Pero El Padre Engendra al Hijo El Hijo El Hijo Es el que Va a ir En rescate Del mundo En rescate De los humanos Se va a hacer humano Para rescatarnos A nosotros Es una cosa Que Nietzsche Se Moría de la risa Con eso Esto es lo más divertido Que hay Lo más insólito Que puede haber Que el Dios infinito Se haga carne Para salvarnos A nosotros Y para hacer a Pedro Al apóstol Pedro Eterno Por siempre Que cosa más aburrida Más fea Y tiene una serie De ironías Nietzsche Que son para la risa Porque hay ateos Que tienen mucha creatividad En su ironía Y yo lo respeto Porque están Riendose de cosas Porque no están No entienden eso Que el universo O sea El mar no puede entrar Ni siquiera O sea El universo Ni siquiera el universo Pero ya el infinito No puede entrar En el infinito No puede entrar En el océano En el hoyito de arena Por eso que Agustín No quiso seguir Pensando en el tema Entonces está esa metáfora Es una montaña El Padre Y a través de la montaña Se engendra Un río Y ese río Va corriendo Y engendra Al caer A una especie De abismo Engendra Un mar Un océano Y ese es el Espíritu Santo Entonces La montaña gigante Es el Padre El río Es el Hijo Y el Espíritu Santo Es el océano Que se genera Con este mar Con este río Bueno Son metáforas Limitadas Pero es una manera De representar A la Santísima Trinidad Estamos En tiempos Muy difíciles Yo creo Que puede venir Una segunda O tercera Pandemia Yo creo Que puede venir También una guerra mundial Que puede venir Cualquier cosa Porque Yo seguía A los A los Expertos Católicos Del remanente Fiel Que el remanente Fiel De los católicos Es una cosa Pequeñísima Como lo expliqué En el video anterior Es uno de cada mil Uno de cada mil Cristianos Y si el Católico Perdón Y si el catolicismo Tiene mil millones Tendríamos que hablar Cuánto es eso Un matemático Me lo puede decir Es muy fácil No sé No lo puedo hacer En este momento Porque estoy En el video Y si me voy a distraer Entonces El remanente Fiel Estudioso Y los judíos Que se han convertido Al cristianismo Hay judíos De la Torah De la perfección De la Torah Que son rigurosísimos Como judíos Y que ya son Como ellos dicen El Mesías El Mesías El Mesías Joshua Que es Jesús Concuerdan Estos dos grupos De élite De suprema Élite espiritual Concuerdan En los vaticinios Y en los tiempos Según el libro de Daniel Según Apocalipsis Y reforzado En el caso De los católicos Por las Apariciones De la Virgen En Tenemos En la Salet Tenemos Fátima Tenemos Garabandal Esas tres Apariciones De María Que están Bueno Si ustedes Se meten a Garabandal Métanse Van a ver Lo que es aquello Van a ver Unas niñas Que están así Así Horas En éxtasis Ahora yo les recomiendo Como una cosa Psicosomática Hacer aquello Arreglar el problema Del cuello Y puedes sacar la lengua Como lo hacen Los hindúes Y con los ojos Y con los ojos Miras el entrecejo Y te quedas así Un buen rato Y vas a ver Que vas a tener Psicosomáticamente Yo en mi canal Voy a dar Algunas técnicas De hindúes Que son Hay que tomarlas Como son O sea Son técnicas No hay que tomar La filosofía hindú Yo no voy a hablar Ni una gota De filosofía hindú O que Quizás podría hablarla Como una Dato Cultural Porque En un tiempo Fui Hacido Aquello Entonces tengo Algunas Tengo un montón De técnicas Digamos Pero Son técnicas Nada más que eso No reemplazan La gracia de Dios La reina De las gracias La perfección De las gracias Es la Virgen María Es el ser humano Es el único ser humano Que logró la perfección Adán y Eva no Ninguno de los profetas Ninguno Ni Moisés Ni nadie Ni Juan Bautista Que dijo Jesús Juan Bautista Es el hombre más justo O más santo Que ha nacido de madre Está Juan Bautista Al lado de María Y José Y está Juan Evangelista Etcétera Pero Juan Evangelista Bueno Todos tenemos errores Pero la que es Inmaculada Es María Es María Y Jesús No Porque Jesús Es el engendro Es la encarnación De la segunda Santísima De la De la De la segunda persona De la Santísima Trinidad Bueno Yo ya estoy viendo A los A los satánicos Que empiezan Con este viejo Piteado El viejo Piteado Piteado La cabeza Váyanse a guayar Otro lado Váyanse a molestar Otro lado Son como demonios Ustedes Los que trolean A mi hijo Son demoníacos Y la rebelión En Chile La insurrección Fue demoníaca Ahora estuve viendo El pastor Soto En un canal Que hablaba De que Los que golpeaban Las ollas Y ahora Están Con la olla vacía Yo lo dije En uno de los videos Lo dije en noviembre En uno de los videos Dije Esto clama La ira de Dios Porque están Golpeando las ollas Teniendo Trabajo seguro Teniendo Autos Teniendo Casas Teniendo Departamentos Teniendo Comodidades Teniendo Juegos Electrónicos Teniendo Televisores Dos Tres Etcétera Teniendo mil cuestiones Los buenos golpeando Golpeando la olla Como diciendo No tenemos para comer Mentiras Hipócritas Mentirosos Y el pastor Soto Hoy día Lo vi en un video Diciendo aquello Yo lo dije Como una profecía En noviembre Dije Esta cuestión Va a llegar Están clamando Por Porque llegue el hambre Y no estaban con hambre Fue una rebelión Hipócrita Farisea Bueno Los Los Que estudian Los tiempos Por ejemplo Damián Galerón Que yo lo seguía En Adoración y Liberación Yo lo seguía Hace un par de años Y él decía En el 2020 Viene esto Lo profetizó Y funcionó O sea Funcionó 2020 2021 viene más pesado Hay dos lunas de sangre Porque la luna de sangre Está relacionada Con La manera Como predecían Como era La profecía Las profecías Judías Tenían que ver Con las lunas de sangre Entonces Puede venir Otras pestes Y no nos vamos A poder mover Los que podamos Movernos ahora Huyamos a los montes Los que podamos Hacerlo Yo me quiero comprar No sé si una camioneta O un furgón Tengo que preparar Alimentos Alimentos De mucha duración Que es Garbanzo Lenteja Boroto Soya Trigo Banana Etcétera Eso tú lo tuestas Lo mueles en una centrífuga O mejor En una Moledora manual Tengo que ir a ver Un negocio Que tenía Moledoras manuales Porque yo Trabajé mucho tiempo Haciendo Viví mucho tiempo Con el pan Hasta hace poco Vivía haciendo pan Integral Con un saco De harina integral Y lo hacía En mi Moledora manual Y lo venden En un negocio Que está A la salida Del metro Universidad Católica Por el lado Del GAM Espero que Los simios No hayan destruido Ese local Porque es el único En Santiago Donde está La modeladora manual Bueno Mezclar todos Esos ingredientes Comprar miel Comprar alimentos No perecibles Construir mi casa En el sitio Que tengo O en otro lugar Donde sea En un monte Y dedicarme A la oración Y a comer Lo que yo tengo Presupuestado A guardar Aquellos alimentos Y estar En expectativa Ahora Si de aquí Al 2030 No pasa nada Yo estaba equivocado No existe No existía O sea Todo esto Era una mentira Una mentira total Ok Pero En esta Década Es la década Donde se desencadenan Todos los hechos Del apocalipsis Todos los hechos Del apocalipsis Es así Bueno Eso de es así Es como una palabra Típica mía Ya van a ser Alguna cosa De algún chiste Al respecto Estoy transpirando Estoy transpirando Y Nunca descuidar Nunca Nunca Ni un día Descuidar Las obras de misericordia Las obras de caridad Que puede ser Dar una limona Pero eso no es así La limona es Está bien Puede dar limona Pero puede pasar Toda la vida Dando limona Lo más importante Son esas obras De caridad Que duelen Ir a un centro Comercial Estar en un atascamiento Automovilístico Estar soportando A esa persona Visitar A los enfermos Que están muriendo A acompañar A las personas Que están Desvalidas Enfermas Entonces tú vas Tu vida Se va Se va No puedes Mantener el ayuno ¿Por qué? Porque vas a un lugar Donde te ofrecen la comida Pero tú vas Por la misericordia Vas por la caridad Vas por el amor Porque la caridad Está destruida Esa palabra Entonces Jesús nos pide Que vamos a ser medidos Vamos a ser juzgados Según nuestras Obras Caritativas Entonces Tenemos que estar Todo el rato en eso Y probablemente A lo mejor No me pueda ir Ni siquiera A la montaña No me puedo ir Ni siquiera Comprar mi Mi jeep O mi camioneta O mi furgoncito Y construir mi casa Porque de repente Voy a estar lleno De deberes Como padre Como abuelo O deberes Frente a ciertos Prójimos Ciertas amistades Que uno tiene Que tiene que socorrer Que tiene que ayudar Entonces Existen dos ópticas Una óptica Que es Apocalíptica De ir a refugiarse Montarse en un refugio atómico Con toda la comida Y todo eso Que yo Lo quiero hacer También Para poder estar en oración Pero también está La otra óptica La otra óptica es Yo Oro El rosario Todos los días Estoy en oración Eso es lo que es En teoría O sea Tratar de hacerlo Intensamente Orar por los demás Estar en En esa actitud Caritativa De amor Hacia los demás De entrega a los demás En todo momento En todo momento En todo momento Orar En todo momento Estar en Actitud De caridad De amor De misericordia Hacia los demás Entonces Entonces de repente No tenemos tiempo Para hacer O ir al monte Ojalá que podamos O ir al monte Pero también Tenemos que estar En lo otro En lo otro Que es Algo que te Llama Que te 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 chupa Te lleva Hacia allá Que es El hábito Generar el hábito De la caridad De estar siempre Acompañando Al enfermo Ir a visitar A los presos Esos son Los tópicos Típicos Pero a veces No tienes que ir Al hospital Ni tienes que ir A la cárcel Yo hace años Que no voy a la cárcel Y hace años Que no voy al hospital Pero De repente Estaba con el auto Cuando tenía mi auto Y estaba haciendo Una mudanza De una persona Que estaba Con problemas Y subía A un departamento No sé cuantito A sacar esa mudanza Y llevar esa mudanza A otro lado En mi auto Eso es una obra De caridad Que no está En el tópico típico O de repente Encontrar una persona Que está en la calle Y llevarla a la casa Porque muchos dicen No, la llevas a la casa Y la tienes una semana En casa Después tienes que Comprar cloro Tienes que Bueno Le regalas ropa Le regalas el pasaje Para donde vaya Con sus parientes Porque está en la calle Porque está en la calle Lo alimentas bien Y lo mandas En un bus Le compras el pasaje Y todo Y ahí ya quedaste listo Pero tienes que Volver a la casa A hacer un aseo Una higiene rigurosa Así es Esa es Mi frase Así es Por la brevedad De los videos Tengo que terminar Como les digo Yo creo que Estamos en la Según lo que dicen Los judíos convertidos Y según lo que dicen Los católicos Del remanente fiel Estamos en el fin De los tiempos Yo me acuerdo Cuando niño Escuchaba a los evangélicos Predicar en las calles Que estábamos En el fin de los tiempos Y estoy hablando De los años 60 Años 70 En plena tiempo Del gobierno de Pinochet Hablaban del fin de los tiempos Y yo lo escuchaba Que nada que ver Que no era así No lo creí Y realmente Ellos quedaron Como en ridículo Porque falló La cifra Los testigos de Jehová Dijeron que era 1914 Y de alguna manera Chultaron Porque en 1914 Empezó Un hecho histórico Increíble Que fue la Primera Guerra Mundial Pero Y quizás Donde empieza A desencadenarse Todo este régimen Satánico Que es la masonería Que es Y su hijo El hijo de la masonería Que es el progresismo Y el hijo De los De los Judíos Que están en contra De Jesús De la parte judía Que está en contra de Jesús Nació Como hijo De la cábala De alguna forma El marxismo El marxismo Es hijo De ese judaísmo Enemigo De Jesús Como un Como un mesianismo Competitivo Porque el marxismo Es un mesianismo A todas luces Promete una utopía Irrealizable Y la gente Y la gente Da su vida Por esa utopía Y mata Por esa utopía Y han muerto Más de 100 millones De personas Por la utopía Entonces La masonería Y su hijo El progresismo Los judíos Y su hijo El marxismo Los judíos enemigos De Cristo Y la finanza Y todos estos Estos grupos De dominio Que están Que ya son famosos Los illuminati Y todo eso Yo no soy experto En eso Lo he escuchado hablar No soy experto En eso Y después El último demonio Que ha salido Que es el demonio De la ideología De género Del LGTBI Como ya vayamos Los tres Los tres Demonios Que se fueron metiendo En la iglesia católica La masonería Eclesiástica A partir del Mitad del siglo XIX Y con su éxito Final En el concilio Vaticano II Y ahora Sobre todo Después El marxismo Que llegó En la década del 60 A la iglesia Y en el mundo Desde Desde el siglo XIX Y después Digo yo Maricones Es decir Yo respeto A los homosexuales Sino que En el sentido De maricones Como una palabra De LGTBI Y la ideología De género ¿Qué más Podemos pedir? Hemos El hombre Ha destruido Ha destruido La fe Y ha destruido Ha abandonado La fe Ha apostatado De la fe Y al mismo tiempo Ha apostatado De la De la De la doctrina De la naturaleza Del derecho natural Del hombre Como naturaleza Que existe Que existimos Como una naturaleza Estable Como una obra Estable Así es Bueno Tengo otras cosas Que hablar Pero Para no seguir Hablando Tanto rato Bendiciones A todos Y Ya Próximo Próximo Video Voy a hacerlo En mi canal Y después Seguirían En este Canal Y en los de Capitalismo Revolucionario Hablando cosas Estrictamente De historia O de política Que estén bien Todos Un abrazo